Hola amigos de youtube aquí nuevamente fue una demostración del sonido de swing tuning estas voces son de un amigo de Illinois déjenme ver exactamente de ChiTown de Chicago el amigo Ricardo quería la afinación swing tuning y estas las puse en 8 centavos de vibración solo que es el sonido de swing tune entendido el swing tune puede ser de 7 centavos a los 12 o más o menos en esa en esa área y yo decidí ponerlas en 8 y el sonido es este y 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 gracias